Mira el machetazo que me dieron, que me llevan a los dedos. Ese tipo lo mato yo. Ese tipo lo mato ahí. Y caían de una sierva que ella se recarrió. Oye, yo caían de una sierva. Yo estoy desangrando así. Con 22 puntos ahí. Vete marcado con 22 puntos. Dios le bendiga de una manera especial. Sean todos bienvenidos a su canal Profeta Evangelista Oficial. En esta ocasión tenemos a nuestro hermano Adoni Batista. En el cual él va a estar hablando de la experiencia que ha tenido. La que ha pasado antes de venir a los pies de Cristo. Y ya estando en el Evangelio. Así que vamos a dejarlo a él para que se exprese y se presente. La bendiga mucho. Yo sé que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es real. Y hay que darle gracia a Dios por todo. Porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Cada día hay que darle gracia a Dios por todo. Y sé que Dios va a ser algo grande. Porque hay personas que están pasando por un momento. Están pasando por un momento. Y yo sé que Dios, Dios hay una palabra. Háblanos de la experiencia que tú tuviste antes de venir a los pies de Cristo. Lo que pasaste. Las cosas que tuviste que cruzar. Porque tú sabes que uno como ser humano pasa por cierto momento difícil. Y queremos escuchar ese momento difícil que tú viviste antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios, bueno, yo un tema, yo le doy gracias a Dios por todo. ¿Por qué yo le doy gracias a Dios? Porque cuando vienen los caminos del Señor, tú sabes, lo primero, lo que se ve en el barrio, en el barrio se ve, se ve el tigueraje. Y tú sabes, uno mirando a la persona, mirando al tigueraje, todas las personas que tienen un tigueraje. Uno mira a la persona y dice, espérate, todos los tigueres del barrio. Tú sabes que la mamá de uno le dice, no me vas a juntar con fulanito porque fulanito está insoportable. Fulanito está haciendo cosas, cosas que a Dios, en poca palabra, a Dios no le agrada a un muchacho que camina desordenado. Pero a mí me gustaba juntarme con personas que eran malos, eran personas malos. Yo quería ser como esa persona, yo quiero ser como, yo estoy viendo el tigueraje de él, quiero ser como un tigre, como él. Quería como copiarlo. Sí, quería copiarlo. En poca palabra, cuando yo me estoy juntando a los primeros, me pasan, yo veo que están fumando y de todo, y me dan, yo huelo el tabaco, tú sabes, y me digo, yo quiero probar. Le digo, mira, le voy a reservar el nombre, le digo, mira, quiero fumar. Y el hombre me estaba diciendo, no, ¿cómo tú vas a fumar? Tú eres un muchachito joven, tú no puedes fumar. Y yo, no, yo quiero fumar. Cuando yo agarré varón, con poca palabra, le busqué 300 pesos, le di los 300 pesos, en ese tiempo 300 pesos era mucho, que yo me lo buscaba por ahí. A la vez, cuando fumé, la nota me dio para hacer un viaje de loquera. Me dio para hacer un viaje de loquera, y ahí, mimito, ya de esa etapa, ya yo sigo insoportable. Tremendo. Sigo insoportable, y estoy caminando ya, después que yo fumo, ya estoy caminando, ya yo me creo más grande, que ya ellos no amanecían de mi mamá. Wow. Y son cosas, varón, que yo le doy gracia a Dios por todo. Te digo por qué le doy gracia a Dios, porque cuando ya yo vine a los caminos del Señor, es verdad que el diablo me tenía atado, pero Cristo rompió la cadena. Cristo rompió la cadena. Una persona que sufrió mucho, una persona que andaba desordenado. Bien. Tú sabes cómo son limpios, que andan desordenados, que hacen lo que quieran. En pocas palabras, viven una vida desordenada. Sí. Y yo aprendí algo, después que Dios me sacó, Dios me libertó, yo entendí porque hay un Dios que liberta, hay un Dios que cambia. Mira el machetazo que me dieron, que me llevan a los dedos. Yo vi el amigo mío. Señala la cámara para que pueda, amor. Wow, tremendo. Oye, yo lo vi en estos días. En estos días yo lo vi, lo vi, y es que me dio el machetazo. Wow. Y cuando él me dio el machetazo, lo vi en estos días, hace cuatro días, yo lo vi. Yo, pero mira el hombre que me dio el machetazo, pero yo lo perdoné. Yo lo perdoné. Y Cristo ahí mismo, después que yo lo perdoné, se rompió esa cadena en el nombre de Jesús. Es impresionante, varón, lo que tú me acabas de decir. Y me llama mucho la atención, porque tú sabes que nosotros como seres humanos, cuando no hacen algo, queremos vengarnos. Y tú me dices, que ese hombre que te hizo eso, que te mochó esos dos dedos, es algo increíble porque te dejó marcado. Y aún así tú lo perdonaste. Está pasando esto hoy en día, que nosotros como cristianos no queremos perdonar al que no hace un mal, no hace un daño. Y fíjate cómo tú perdonaste a ese hombre. Algo que nosotros tenemos que entender, que si no hicieron algo, tenemos que perdonar. Porque para eso nosotros fuimos llamados, para perdonar y amar a nuestros prójimos. Si no amamos a nuestros prójimos, tampoco vamos a amar a Dios. Y es lamentable el caso. Esto está pasando, profeta. Sí, eso es lo que está pasando. Yo aprendí algo que uno tiene que perdonar a su hermano. Porque yo lo que yo pasé, yo vi a ese hombre, varón. Y a mí se me subió, porque tú sabes, tú vete marcado, oye, vete marcado. Terrible. Con 22 puntos ahí, vete marcado con 22 puntos. Wow. Y varón, yo vi a ese hombre que está, oye, porque él estaba de espalda, estaba de espalda. Cuando él estaba de espalda, yo lo vi. Y yo, pero Dios te bendiga. Y él se asustó, él se asustó porque él sabía. Él sabía que cuando yo andaba en el mundo, andaba medio troteado. Y lo vi, cuando lo vi, a mí se me subió algo, pero yo mentira del diablo. Wow. Yo te perdono, Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Y busca del Señor, le prediqué. En pocas palabras, yo entendí, porque Cristo, en pocas palabras, perdonó. Y uno tiene que perdonar también. Dice la Biblia, amar a tu prójimo como a ti mismo y a tus enemigos también. Tú tienes que amar a tus enemigos. Y hay gente que no perdona a su hermano. Claro. Gente sabiendo, mira, hay un amigo mío, me estaba diciendo a mí, no, que yo, ese tipo que te dice machetazo, tú no te puedes quedar así. Yo varón, ya yo soy cristiano, varón. Ya yo soy cristiano, ya Cristo me cambió. Ya Cristo me libertó. Ya Cristo me transformó. Eso sí, que todo el mundo tiene su momento de debilidad, pero yo aquí no me aparto del evangelio. Claro. Yo pasé por un momento terrible, con él me mucho lo dejó. Y lo vi. Y yo lo vi personal. Wow. Lo vi personal, que yo vi mi mano y lo miré ahí. Wow. Por el diablo ese que yo. ¿Por qué el diablo ese que yo? Porque yo lo perdoné. Él pensaba que yo, como que haga un mal. En pocas palabras, tú no ves que tigres, le dan, eso es el mundo que se ve. Al entrar este machetazo y tú viste a tu enemigo, tú sabes que tú lo vas a matar porque lo viste ahí mi mito, tú lo vas a matar. Por ahora, después que yo me convertí. Sí, sí. Ya tú sabes, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que ya Cristo me libertó, ya Cristo me transformó. Claro. Vamos a dejarle la venganza a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque no hay nada que se le cape a él. Y no hay nada que quede impune sin él tomar, gloria a Dios, aleluya, lo que es la justicia de Dios. Así que, también otra cosa que me tenía inquieto, quiero saber por qué vino esta circunstancia de que él llegó a mostrar estos dos dedos. Mira lo que pasó, tú sabes que en el barrio siempre se están perdiendo cosas, en el barrio, en su casa se le metían, se llevan una cuanta cosa, pero no fui yo. Bien. No fui yo, en pocas palabras, yo era un chamaquito que estaba sonando. Sí, entiendo. Y ya después que estoy sonando, hay un tipo que era amigo mío, por ese amigo mío, era amigo mío, y él me traicionó. Wow. En pocas palabras le dijo, no, fue fulanito que se metió en la casa y se llevó todo. Y yo no sabía nada. Después que yo vengo, yo tengo una pistola, yo la guardo, la pistola, ese día yo fumé hierba, tú me entendís, marihuana, como marihuana, fumé, yo dije, dame coger para mi casa. Pero yo lo veo al tipo que me dio el machetazo, yo lo veo, pasan cinco tigres, amigo mío. Adonis, dime a ver cómo tú estás, cómo te sientes. Yo bien, gracias a Dios, ya yo me siento bien. Tú sabes, el notado, yo estaba endrogado. Tremendo. Cuando yo sigo para adelante, Barón, sigo para adelante, yo veo el hombre, yo lo veo, el hombre, y yo, pero mira, yo lo saludo. Cuando yo lo voy a saludar, él me da el machetazo que me llevó, lo veo en claro, Barón. Wow. Barón, cuando él me llevó, me zapatía, me embalé corriendo. Si alguien corre, corre ahí, matan a Adonis. Y los tigres del barrio salían, todo el mundazo por ahí salían, y todos salían. Todos los tigres, fue ahí, matan a Adonis. Pensaba que yo estaba muerto, pero el diablo quería ver mi muerte, pero mentira. Es que cuando Dios tiene propósito con una promesa, no hay diablo ni demonios que le quita la vida de esa persona. Mire lo que pasó de ahí, de ahí, después que yo, después que yo estoy desangrando, que me veo los dos muchachos, uno guindando, Barón. Yo me veo los dos muchachos, ese tipo lo mato yo. Ese tipo lo mato ahí, y caían de una sierva, que ella se recarrió. Oye, yo caía de una sierva, yo estoy desangrando así, y la sierva oró por mí, y si el mundo corre, corre, todo el mundazo por ahí. Llaman el 911, y el 911 se devolvió porque salían todos los tigres. Hago una pausa, y quiero decirle algo a esa audiencia que nos está escuchando. Y es que a veces nosotros pasamos por ciertas circunstancias, pero es por no hacerle caso a Dios. Cuando Dios tiene un propósito con el ser humano, Dios quiere cumplir el propósito. Entonces tú ves que hay muchas personas que tienen testimonios tremendos, testimonios que son horribles, horribles, pasaron momentos horribles. Pero fue que Dios los permitió para traerlos a los caminos del Señor. Entonces, usted que está escuchando este testimonio, yo te invito a que reflexione, a que no espere que sea la mano de Dios que venga de una manera fuerte a tu vida para tú buscar de los caminos del Señor. Vamos a encontrarnos, vamos a buscar de Dios, pero con buen agrado. Tenemos que saber y entender que si somos creados, si fuimos llamados, es que Dios tiene algo, un propósito con nosotros. Vamos a buscar de nuestro Señor Jesucristo con obediencia. Síguenos contando. Amén. Barón, cuando yo pasé por ese momento, la sierva, yo estoy desangrando, ya yo estoy casi por muerto, Barón, botando sangre a dos manos. Y yo estoy así, así. Me llevan para el hospital, me llevan para cinco hospitales y no me querían en ese hospital. Barón, el diablo, quería matar, mi amigo. Quería matar. Oye, me llevan y el doctor me llevan, pero no me quieren aceptar en otro hospital. No me quieren aceptar ahí. Me llevan para otro hospital, pero no me quieren aceptar ahí. Y yo le digo al padrato mío ahí, ya yo no aguanto más. Le estaba diciendo, ya yo me estaba viviendo. Tú sabes, cuando la muerte llega, tú ves mucha, la muerte, yo estaba viendo los ojos así como ya me estaba yendo. Sí, sí, tremendo. Y después llegué para otro, para el hospital de Lomini, y ahí fue un doctor, le dije, ven, que pasa ese muchacho ahí. Pero era en segundo, tú sabes que hace una fila. Pero ya yo estaba desangrando, ya yo me estaba muriendo. Claro, claro. Y yo estoy ahí, y hay una sierva que tiene el hijo de ella partido. Ella me dijo, ven, que pasa ese muchacho aquí, porque ya yo estaba muerto, casi me estaba muriendo. Pero Dios dijo, no, todavía no estoy muerto. La promesa que yo tengo contigo se va a cumplir. Amén. Barón, lo que yo pasé, el proceso que yo pasé en ese momento en ese hospital, mira lo que pasó en el hospital. Yo estoy ahí, me meten un aparato blanco. Me meten cosas en la boca, me duermen. Un aparato me llevan a un lugar blanco, ahí muchos aparatos me pusieron. Porque yo estaba muerto casi, yo perdí toda la sangre. Y cuando estoy ahí, ya yo no aguanto más. Ya yo no aguanto más. Ahí están cinco gente que están internos, que están malogrados. Hay uno que se muere al lado mío. Y yo, hay uno que le dieron un plomazo ahí y se volvió loco. Y comenzó a hacer un viaje de loquera. Pero yo estoy ahí. Hay otro que se muere, dice que fulanito, cuando le ponen una cosa que ya está muerto. Lo llevan. Y yo me siento asustado. Pero yo tengo un yeso de todo tamaño ahí. Que estoy bobiado con la mano ahí. Sí, sí. Que no puedo, no puedo. Yo me quedo mirando a la doctora. Que venga mi mamá, porque mi mamá no había llegado ni mi familia. Ahí llegó mi mamá. Porque ya yo estaba asustado, porque yo veía que se estaba muriendo. Sí, sí. Y ya de ahí, mi mamá, me volví loco en el hospital. Comencé a hacer cándalos, que quería salir de ahí. Porque yo estaba viendo que se estaba muriendo. Y el único que quedó vivo en el hospital eran cuatro. Eran uno, dos y tres y cuatro. Como yo estaba en el medio, uno que le dio un plomazo se murió. Y yo veo, yo estoy viendo todo eso. Y yo, espérate. Espérate, me hice loco. Agarré, me puse, comencé a bocear. No, sácame de aquí. Y comencé a bocear. Después, por ende, ya yo entendí. Yo, Dios mío, pero verdaderamente que el diablo quería matarme. Porque ellos duran mucho, que yo no estaba preparado. Pero yo, yo estaba comiendo. Yo sé que yo perdí toda la sangre, pero ya yo. El diablo quería una trampa. Era para matarme. Y ahí, mi mamá me lleva para la casa. Ya llegan todos los amigos míos. Yo estoy bobiado con la mano. Y tú, no, ese tipo lo mató yo. Porque en mi casa querían ver un velorio. Pero el diablo se equivocó. En poca palabra, cuando llegan todos los tigres y matan. Vamos a ver cómo Adonis se siente. Gracias a Dios que está vivo. Llegan todos los tigres, amigos míos, ahí de todo. Y yo, vamos a explotarle la cabeza a ese hombre. Tú sabes, los tigres, no, tranquilo. Fulanito fue que los tiró para adelante, pero Fulanito no sabía de eso. Por ese tipo yo lo andaba buscando. Ya después que estoy bobiado, yo agarré una mocha para agarrar a un tipo que le dicen, Karim, que yo lo voy a machetear. Yo lo voy a machetear y yo no. Yo estoy en Yeshaw, me estaba quitando. Ya yo, a la vez, yo estaba fumando hierba. Me quité yo mismo los puntos, varón. Yo mismito. Ya a los 15 días, me estaba quitando. Ya a los 22, me lo estaba quitando el paso. Y yo, no, ese tipo yo lo ando buscando. Me contesté con un haitiano. Yo le dije, mira, yo quiero que me consiga dos pistolas para explotarle la cabeza. Para explotarle la cabeza, varón. Cuando yo entendí, por ende, que ese hombre yo lo vi. El hombre. Oye, yo no lo vi en pío a él. Yo lo vi después que yo me convertí. Después que yo me convertí, yo lo vi a él. Cuando yo me convertí, lo vi a él. El diablo me ministró de una vez. Me dijo, mátalo. Y yo ya tengo que perdonar. Y el tipo que me traicioné, lo vi en Monteplata. Y lo vi, oye, lo vi vendiendo productos. Y yo lo vi así. Y yo, pero mira ese tipo, yo lo vi. Cuando a mí se me subió una barna de repente. Yo era nuevo creyente. Sí, terrible. Oye, varón, a mí se me subió una barna terrible. Fuerte. Y yo viendo el hombre, yo dije, no, ese tipo lo voy a matar. Ese tipo lo voy a matar. Agarré un cuchillo. Y le voy a tirar par de puñaladas. Por ahí yo me dijo, perdónalo. 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 Y yo no quería perdónalo. Dar un abrazo. Y fue el mismo Jesús, varón. Es fuerte. Cuando tú perdonas a tu hermano, un agente marcado. Que tú ves a tu amigo que te macheteó. Que casi me lleva el brazo, varón. Es un trago amargo. Porque en verdad, en realidad, el ser humano no nos gusta perdonar. No, no es simple hecho. Vamos, vamos, vamos. Vamos a diferenciar el caso tuyo. Que te marcó para el reto de tu vida. Sí, me marcó. Tiene una parte de tu cuerpo que ya no la tiene. Y algo que tú vas a cargar para el reto de tu vida. Y tú perdonas a este hombre. Entonces, en el pueblo de Dios, habemos muchas personas que nos hacen cualquier cosa. Nos critican, nos murmuran. Y no queremos perdonar a esas personas porque tenemos que entender que hay personas cristianas que se dejan usar por el otro. Entonces, por eso, nosotros nos tenemos que llenarnos de odio con esas personas y no querer perdonar. Nosotros, si queremos salvar nuestra alma, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Bueno, aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo, tenemos que perdonarlos también. Porque la misericordia de Dios es para todos. Nada más no es para nosotros, Adonis. Porque hay muchas personas que se creen que son ellos los que van a ser salvos. Y yo entiendo por la palabra que allá afuera hay personas que están marcadas para salvación. Y a veces muchos, muchos de nosotros lo maldecimos y lo mandamos al mismo infierno. Cuando Dios está procesando a esas personas para ser procesados, para que cuando vengan a los caminos del Señor, ellos puedan testificar de lo que pasan. Al igual que tú, al igual que este testimonio tuyo, como nos contaste. Fíjate que ese testimonio va a sabén decir a muchas personas. Y yo le invito a cada persona que está viendo este video, que comparte este video. Si usted no se quiere suscribir, no se suscriba. Pero por lo menos comparte el video para que llegue a más personas. Porque lo que queremos es que la palabra de Dios llegue. Porque hoy en día estamos viendo los últimos tiempos, Adonis. Estamos viendo tiempos finales, tiempos difíciles. Ya lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya se están cumpliendo las profecías. Estamos viviendo el Apocalipsis. Estamos viviendo ya el último libro. Y es por la misericordia de Dios que nosotros estamos aquí de pie todavía. Aquí no somos fuertes, Adonis. El que se crea fuerte, mire, usted está perdiendo el tiempo. Porque el único fuerte, el único grande, el único perfecto y justo es nuestro Señor Jesucristo. El que murió por ti y también murió por mí. Gloria a Dios. Y Adonis, da un mensaje a esa audiencia para concluir. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Yo lo que quiero es que ustedes busquen del Señor. Y si es que hace una oración fuertemente. Mi nombre es Adonis Bautista de la Cruz. Ahí ustedes me busquen en Facebook. Mi número lo voy a dar para que ustedes me tiren ahí en mi WhatsApp. Que vamos a orar fuertemente por ustedes. Porque yo sé que hay un Cristo que liberta y un Cristo que cambia. Mi número es 809-941-8114. Ese es mi número. Le habla el evangelista Adonis Bautista de la Cruz. Dios le bendiga mucho y que Dios le guarde. Y aquí en los comentarios ahí abajo vamos a estar viendo los comentarios. Si a usted le gustó este video, usted lo puede compartir. Si usted cree que el profeta, el hombre de Dios tuvo razón, usted puede comentar. Para eso es que estamos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.